Las fresas rumbo para el party, mal portada de estiritas de Bulgari Se suena el Ferrari, ese culo es nasty, bellacas me llaman y me dicen daddy Mami, yo soy tu papi, perdámonos y vámonos de aquí Ese booty es mío, ni vieras que lío, se arma donde sea si un neve en contigo Me mama el exceso, poniendo vengas en tanguitas de modelos Mueven el culito bonito hasta el suelo, pa' que me invitan si saben cómo está el pedo Me mama el exceso, aunque sea lunes vamos a ponernos necios La Centurión patrocina todo el mugrero, pa' que me invitan si saben cómo está el pedo Me mama el exceso Seguimos de fiesta viejo, callar El bendito, ponemos genios y sabes, mis Sebas, los compas, ah no Desde Medallo, mis parceros Viviendo la movie, con sellos de oro pa' bien en la de Europees Y todas me bailan, cada fin de semana, en una ciudad diferente y depende la dama Mami, yo soy tu papi, perdámonos y vámonos de aquí Ese booty es mío, si vieras que lío, se arma donde sea si un neve en contigo Me mama el exceso, poniendo vengas en tanguitas de modelos Mueven el culito bonito hasta el suelo, pa' que me invitan si saben cómo está el pedo Me mama el exceso, aunque sea lunes vamos a ponernos necios La Centurión patrocina todo el modero, pa' que me invitan si saben cómo está el pedo Me mama el exceso 005 viejo enterado y recibido Su copa Sebastián Esquivel Vámonos Las fresas rumbo para el party, mal portada de estiritas de Bulgari Se suena el Ferrari, ese culo es nasty, bellacas me llaman y me dicen daddy Mami, yo soy tu papi, perdámonos y vámonos de aquí Este burio es mío, si vieras que lío, se arma donde sea si un neve en contigo Me mama el exceso, poniendo vengas en tanguitas de modelos Mueven el culito bonito hasta el suelo, pa' que me invitan si saben cómo está el pedo Me mama el exceso, aunque sea lunes vamos a ponernos necios La Centurión patrocina todo el modero, pa' que me invitan si saben cómo está el pedo Me mama el exceso Seguimos de fiesta viejo La Yai El bendito Con Eugenio, si sabes Y Sebas Los compas Ah no Desde Mediato, mi parcero Viviendo la movie Con sellos de oro pa' bien en la de Europees Y todas me bailan cada fin de semana En una ciudad diferente y depende la dama Mami, yo soy tu papi, perdámonos y vámonos de aquí El seguro es mío, si vieras que lío, se arma donde sea si un neve en contigo Me mama el exceso, poniendo vengas en tanguitas de modelos Mueven el culito bonito hasta el suelo, pa' que me invitan si saben cómo está el pedo Me mama el exceso, aunque sea lunes vamos a ponernos necios La Centurión patrocina todo el modero, pa' que me invitan si saben cómo está el pedo Me mama el exceso 005 viejo enterado y recibido Detro, 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 detro Estene, su compa, Sebastián Esquivel Vámonos Mami, yo soy tu papi, perdámonos y vámonos de aquí El seguro es mío, si vieras que lío, se arma donde sea si un neve en contigo Me mama el exceso, poniendo vengas en tanguitas de modelos Mueven el culito bonito hasta el suelo, pa' que me invitan si saben cómo está el pedo Me mama el exceso, aunque sea lunes vamos a ponernos necios La Centurión patrocina todo el modero, pa' que me invitan si saben cómo está el pedo Me mama el exceso Seguimos de fiesta, viejo ¡Layay! El bendito, con Eugenio, si sabes, y Sebas, los compas, ah no, desde mediante mis parceros Viviendo la movie, con sellos de oro, pa' bien en la de Europees Y todas me bailan, cada fin de semana, en una ciudad diferente y depende la dama Mami, yo soy tu papi, perdámonos y vámonos de aquí El seguro es mío, si vieras que lío, se arma donde sea si un neve en contigo Me mama el exceso, poniendo vengas en tanguitas de modelos Mueven el culito bonito hasta el suelo, pa' que me invitan si saben cómo está el pedo Me mama el exceso, aunque sea lunes vamos a ponernos necios La Centurión patrocina todo el moguero, pa' que me invitan si saben cómo está el pedo Me mama el exceso 005 viejo enterado y recibido De pro, de pro, de pro, de pro, de ti De suene, su compa, Sebastián Esquivel Vámonos Mami, yo soy tu papi, perdámonos y vámonos de aquí El seguro es mío, si vieras que lío, se arma donde sea si un neve en contigo Me mama el exceso, poniendo vengas en tanguitas de modelos Mueven el culito bonito hasta el suelo, pa' que me invitan si saben cómo está el pedo Me mama el exceso, aunque sea lunes vamos a ponernos necios La Centurión patrocina todo el moguero, pa' que me invitan si saben cómo está el pedo Me mama el exceso Seguimos de fiesta, viejo ¡Callad! El bendito Con Eugenio, si sabes Mi Sebas Los compas Ah, no Desde Medallo, mis parceros Viviendo la movie Con sellos de oro, pa' bien en la de Europis Y todas me bailan, cada fin de semana, en una ciudad diferente y depende la dama Mami, yo soy tu papi, perdámonos y vámonos de aquí El seguro es mío, si vieras que lío, se arma donde sea si un neve en contigo Me mama el exceso, poniendo brengas en tanguitas de modelos Mueven el culito bonito hasta el suelo, pa' que me invitan si saben cómo está el pedo Me mama el exceso, aunque sea lunes, vamos a ponerme en besos La Centurión patrocina todo el moguero, pa' que me invitan si saben cómo está el pedo Me mama el exceso, me mama el exceso, me mama el exceso Mami, yo soy tu papi, perdámonos y vámonos de aquí Este seguro es mío, si vieras que lío, se arma donde sea si un neve en contigo Me mama el exceso, poniendo brengas en tanguitas de modelos Mueven el culito bonito hasta el suelo, pa' que me invitan si saben cómo está el pedo Me mama el exceso, aunque sea lunes, vamos a ponerme en besos La Centurión patrocina todo el moguero, pa' que me invitan si saben cómo está el pedo Me mama el exceso Seguimos de fiesta, viejo El bendito Con Eugenio, si sabes Mi Sebas Los compas De Medallo, mi parcero Viviendo la movie Con sellos de oro, pa' bien en la de Europees La Centurión patrocina todo el mundo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!